El ejercicio de hoy se llama Busca el error. ¿Dónde está el error o los errores? No lo has mirado, tienes que ir paso a paso. 3X más 4, ¿aquí qué propiedad has aplicado para pasar de aquí a aquí? ¿No sabes cómo se llama? No, se llama propiedad distributiva. Aquí está bien, ¿ahora qué has usado para pasar de aquí a aquí? ¿Qué propiedad o qué de lo que se ha usado para pasar de aquí a aquí? Se llama transposición de términos. Tienes que saber lo que estás haciendo. Estás transponiendo términos. 3X. 2X que está aquí sumando, pasa aquí restando. Y 4 que está aquí sumando, pasa restando. Ahora, 3X menos 2X, X menos 4 más 8, ¿cuánto es? No. No, no. Entonces aquí llegamos al problema base de todo, que hacemos las cosas sin saber lo anterior. No sabemos bien lo anterior y no nos equivocamos por esto que es nuevo, que son las ecuaciones. Nos equivocamos porque no sabemos suma entero. ¿Cuánto es menos 4 más 8? No, no sabemos suma entero. Pues hay que repasar la suma entero. ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a tardar, deja más conmigo. Vale. Bueno, ¿qué? Menos 4 más 8, baja 4 y sumas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 4 da. Y tú has puesto aquí menos 4. Error. Pero es que luego te ha vuelto a equivocar y de menos 4 ha puesto aquí 4. Hasta que al final lo tiene bien. No. Has cometido dos errores. Has matado, cada vez que tú cometes un error de matemática muere un gatito. ¿No lo sabías? ¿Sí? Sí, sí, sí. Cada vez que te equivocas en un signo muere un gatito. En alguna parte del mundo. Sí. Ah, o sea, que os dan igual que mueran los gatos. Como no me gustan, que se mueran. Bueno, pues ya está. Ya. Primera razón de los errores. No saber bien lo de antes. Esa es la primera razón. Creer que se sabe y no está concentrado. Bueno, ya ha pasado lo difícil. Llego a lo fácil. Me desconcentro y me equivoco. Segunda. Segundo error. No comprobarlo. ¿Sabes comprobar las ecuaciones o no? Ahora te voy a enseñar. Gonzalo, puedes hacer más ruido.